Saludos mi gente y bienvenidos a otro vídeo en este festival semanal. En esta ocasión les presento un vídeo dándoles una extensión sobre la explicación del por qué la dificultad del theme park incrementado. Como sabrán, el reciente vídeo que subí el lunes habla de este tema. Sé que muchos al día de hoy saben pasar el theme park, no obstante hay también mucha gente que recién empieza o no saben cómo pasarse este stage. Así que sin tanto preámbulo empecemos explicándolo, lo esencial para poder pasar este escenario con los recursos mínimos, sin cash. Lo primero que debes saber es que theme park es un escenario básico, por lo que desde acá no importa tu refinería ni los puntos de stats que le inviertas a tu personaje, así que tocará valerse por los puntos de armadura, accesorios y puntos otorgados por los grados cuando incrementas la refinería a más 15. Lo esencial es que elijas una armadura que te otorgue la mayor velocidad de movimiento posible, ya que el secreto de pasarlo, aparte de una buena coordinación, es que tu personaje sea lo bastante rápido para realizar los saltos. Lo normal es que la gente te recomiende la armadura Dream Reaper o la Zodiac, o la Zodiac Develop, que son las ideales ya que te dan buen movimiento, pero en el caso más extremo o en el caso de recursos mínimos, la armadura Esparta, la armadura Kane, la Legendary, la Frozen Veril, e incluso las runes de Power User, son excelentes candidatos para este cometido. Ahora, con el tema de accesorios, uno de los anillos más usados por arqueras antes de la llegada del Deep Blow spamero, era el anillo Celine Blue. De todos los anillos de Rackion, este es el anillo que más velocidad de movimiento te puede dar en su forma base, por lo que es perfecto para nuestro propósito de pasar el theme park. Y en el caso del collar, el más eficiente para esta tarea es el collar Lack Crown, que te otorga buenos puntos en velocidad de movimiento y puede ser comprado con oro, teniendo la Power User activada, o por puntos de evento en la tienda de evento. ¿Es posible pasar el theme park con todos los personajes? Sí, permíteme y te lo muestro. ¡Suscríbete al canal! 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 Como pudieron apreciar, cada uno de los personajes le resulta posible pasarlo junto a la joyería que te mostré y algún otro set que tengas disponible o de los recomendados. En el caso estricto del mague, debido a que este es el más lento, sí necesita un poco más de apoyo. Usando la Legendary como mínimo y usando la joyería que te mostré, deberías ser capaz de lograr pasar los saltos. Ojo, para todos estos personajes necesitas práctica y sincronización, pero si pudieras dar un consejo adicional, en el caso del mague, Archery Blacksmith, para lograr un mayor impulso, rodea la habitación antes de ingresar al salto. Mientras que con Ninja, Warrior y Dualist, párate en la pared y corre desde ahí. Con eso, debería ser suficiente. Procura saltar lo más cerca posible con todos y así lograrás perfeccionarlo. Sugiero que compres el pase libre de una hora para practicar y de este modo no tengas que sufrir el golpe de gastar tickets de entrada. Dicho esto, me despido por hoy. Este ha sido el cuarto video de este gran especial, el que por cierto ha recibido muy buena recepción y muy buen apoyo por su parte, por parte de todos ustedes, cosa que se los agradezco un montón. Si aún no estás suscrito, ¿a qué esperas? ¡Es gratis! Y de paso, activa la campanita para tener los avisos de mi contenido más reciente. Sígueme también en mi página de Facebook, arroba GamerGito, donde realizo posts regularmente y podrás interactuar conmigo en vivo. Nos vemos en el siguiente video de mañana, gente. Un abrazo y ¡Happy Gaming! ¡Suscríbete al canal!